muy buenas familia como están espero que anden muy muy bien bueno voy a estar subiendo un vídeo tutorial bueno varios vídeos tutoriales de cómo por ejemplo quedarse la cuenta en q coin cómo depositar cómo operar en spot si las órdenes de compras de venta market limit y también cómo operar en futuros así que sumate a este pequeño curso gratis que voy a estar subiendo sobre cómo manejar la plataforma de q coin así que vamos al primer paso que es cómo registrarte si este link los voy a estar dejando debajo del vídeo para que se puedan registrar entonces el primer paso básicamente es venir y poner tu mail en esta zona vas a poner tu mail una vez que hayas puesto tu mail te va a pedir obviamente una contraseña así y ahí vas a crear tu usuario así de sencillo lo que tiene que poner que no te pide cádice o sea conocer al cliente así que si vos querés trabajar en anonimato lo puedes trabajar tranquilamente aquí en q coin pero bien una vez que nosotros tengamos acceso si a nuestra cuenta directamente vamos a ir a inicio de sesión bien una vez que estemos en inicio de sesión les recomiendo que vengan a esta parte donde ven esa esfera le den clic y le pongan en español si en su caso es otro idioma acá tienen todos los idiomas le dan en español y directamente ahí les aparece conectarse o registrarse como ya hicieron el registro acá ahora vamos a conectarnos y como verán acá yo voy a tener que poner mi mail y voy a tener que poner mi contraseña así que vamos a poner el mail y vamos a poner la contraseña chicos si ahí le vamos a dar conectar en el botón verde y automáticamente nos va a salir un captcha en donde vamos a tener que darle que no somos un robot y ahí nos va a aparecer si este captcha le vamos a dar siguiente todo lo que nos pida por ejemplo acá cruce de peatones le damos siguientes y ahí automáticamente nos va a pedir el código de google si el autenticador de google que es muy necesario chicos que esto si ustedes lo verifiquen para su seguridad esto es otro código aparte que a ustedes le da seguridad a la hora de acceder al exchange bueno ahí estamos accediendo como verán le damos enviar y estaremos accediendo a nuestro exchange de q coin ok como verán acá estamos adentro de la plataforma tenemos dos opciones para ir a buscar las criptomonedas para depositar directamente donde dice mail con o sea nuestra cuenta directamente vamos a estar haciéndole clic acá o la otra opción es ir a donde vemos la billeterita acá directamente ir a donde dice nuestra cuenta ok le hacemos clic y como verán acá tenemos todas las criptomonedas en el caso de que quiéramos depositar otra cripto tranquilamente la podemos buscar acá por ejemplo podemos poner btc sí y ahí automáticamente nos va a salir acá btc si nosotros quisiéramos depositar bitcoin solamente tenemos que venir acá y dar donde dice depósito si depósito si nosotros queremos retirar vamos a darle en retirar bien hoy vamos a ver cómo depositar sí y en los próximos vídeos vamos a ver a cómo transferir de una vez que tengamos nuestro saldo a las cuentas de trading después o de futuros entonces yo hoy voy a depositar usdt vamos a poner usdt y vamos a darle depósito bien ahora estamos aquí la moneda ya está seleccionada que es usdt solamente tenemos que elegir la red sí entonces sacar la red nosotros tenemos en tiri un que es rc 20 que está en la red más más cara si luego tenemos la más barata que es la de tron la trc 20 pues tenemos la de q coin la de algo la de ellos y así tenemos varias redes yo voy a estar transfiriendo por la red de trc 20 si es muy importante que cuando nosotros seleccionamos la red nos va a tirar una dirección en este caso esta es mi dirección como verán ahí esta es mi dirección de usdt trc 20 entonces es importante que no la copiemos así como copy pass sino que directamente nosotros hagamos clic en esta zona hagamos clic acá y cuando nos aparece copiar para que no haya ninguna falla directamente ahí lo mandamos al otro exchange ok entonces yo voy a copiar y voy a transferirme en este caso desde el otro exchange que es el vídeo sí así que bueno vamos a venir acá ahora estoy en vídeo el trabajo va a ser igual pero al revés si vamos a estar en vez de depositar acá vamos a elegir retirar chicos entonces vamos a estar retirando en este preciso momento vamos a darle a retirar sí y acá nosotros vamos a poner la cadena o sea trc 20 vamos a poner la dirección de retiro y vamos a poner el monto que queremos retirar nota muy importante chicos controlar que la última parte si sea la wallet que nosotros copiamos en el exchange que queremos depositar entonces corroboramos y efectivamente si efectivamente está todo en orden así que directamente vamos a hacer el envío fíjense que acá nos dice la tarifa va a ser un dólar y nos va a llegar 99 dólares así que le vamos a dar enviar directamente y buena familia con eso ya tendríamos nuestras criptos dentro de hoy así que te espero en el próximo vídeo que te voy a enseñar a cómo operar en spot estamos viendo chau chau